Pues aquí seguimos saliendo del armario espiritual hoy con Sara Payares. Y lo primero agradecerte, Sara, tu tiempo, tu disponibilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Es un placer estar aquí contigo. A mí me gusta empezar por una pregunta que realmente nos podríamos pasar ya toda la hora charlando sobre ella, pero te voy a pedir que la respondas de la forma más intuitiva, la más corta y con lo primero que te salga, porque es una pregunta bastante amplia, pero es ¿quién es Sara Payares? Buena pregunta. Mira, buena pregunta. Esto es curioso porque creo que todos, si nos hacen esta pregunta, al menos en mi caso, no la suelo pensar. Es una pregunta que sí, yo sobre todo lo que me suelo preguntar a mí misma es cuál es el sentido de mi existencia. Entonces, con tu permiso, voy a intentar responder en este sentido, más quién es Sara Payares como persona, como personalidad, porque la verdad que esto es algo que no me pregunto, sí me pregunto, ¿qué hago aquí? Yo he tenido como muchas crisis existenciales, muy profundas, desde muy jovencita, porque en mi entorno, en mi infancia, siempre crecí en una familia donde mis padres se separaron de muy pequeñita, con muchos conflictos, diferentes matrimonios, mi madre con uno, mi padre con otro, iba de arriba abajo, con un hermano mayor, pero que yo me encargaba más de él, etc. Entonces, desde muy pequeñita no pude ser pequeña, no pude ser niña jamás. Entonces, siempre he observado a los adultos de mi entorno y pensaba, ¿esto es la vida? Pensaba, ¿esto es sufrir? O sea, ¿estamos aquí para sufrir? Siempre conflictos, siempre... Yo veía como muy poco amor, en general, como adultos de mi alrededor como rotos por dentro. Y yo siempre observaba y pensaba, ¿y por qué? ¿Y yo qué hago aquí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esta realidad? Entonces, desde muy pequeñita me empecé a hacer preguntas muy profundas, las cuales, evidentemente, me llevaban a querer conocer, indagar el sentido como más profundo de nuestra existencia. Y empecé a comprender que yo estaba aquí para poder, en la medida que fuese posible, evidentemente, sumar un granito de arena a que las personas intentasen crecer, intentasen no sufrir tanto, porque, evidentemente, el dolor y las emociones negativas, si estamos vivos, son inevitables, pero sí intentar contribuir a que las personas descubrieran en ellas realmente la capacidad que tienen de gestionar su vida de una manera más saludable. Porque, evidentemente, yo veía desde muy pequeña cómo destruía esa gestión tan tóxica con uno mismo y con los demás, cómo destruía la salud, incluso, mental o física, incluso, en mi caso, he podido ver un poco de todo, en primera línea, cómo esto va denigrando y te va autodestruyendo, ¿no? Esa relación tan tóxica contigo mismo, al final. Y, entonces, desde muy pequeñita me comprometí. Yo me acuerdo que, mientras mis amigas hablaban de el bolso que querían comprarse, el maquillaje, o la serie que habían visto, ¿no? El capítulo de... En ese momento no me acuerdo qué veían, ¿no? Bueno, Upadens creo que era, bueno, ya tengo una edad. Series de, en ese momento, que eran famosas aquí en España, al menos. Y yo me acuerdo que no me interesaba, ¿no? O sea, a mí me interesaba, me acuerdo en ese entonces que me ponía discos, entonces eran CDs, de Jorge Bucay, me acuerdo. Sí, y me ponía en bucle el cuento de El buscador, ¿no? Aún me acuerdo. Esto no lo he explicado nunca, la verdad. Creo que ni amigas mías lo saben. Y yo me ponía en bucle El buscador, ¿no? Y, bueno, y cuentos de Jorge Bucay y sus libros. Y yo me acuerdo que, quizás te esté hablando, que tenía nueve años, como mucho. Y me acuerdo que pensaba, yo voy a escribir un libro un día, voy a escribir un libro, porque imagino que era la necesidad que tenía de solucionar los problemas que veía en mi casa y en mi familia, ¿no? Entonces buscaba más allá. Y ahora que ya soy más adulta, ya tengo unos cuantos, unos cuantos más años, y también soy mamá de dos niños, ahora creo que mi sentido en esta vida es intentar ser mejor yo por dentro, es decir, aprender cada vez a escuchar más mi voz interna, conectarme más con mi alma, porque yo he vivido durante mucho tiempo desconectada de mí misma, es decir, yo siempre vivía al servicio de los demás, ¿no? Siempre. Y entonces, a través de muchas crisis y fuertes y muchos problemas, tuve que aprender a escucharme, ¿no? Porque al final, si quieres sanarte y quieres, ¿no? Lo que decimos de hacer ese viaje, que es el viaje que todos estamos obligados y llamados a hacer, que es el viaje hacia uno mismo, bueno, pues tuve que dejar de salvar al mundo, ¿no? Para salvarme a mí, ¿no? Entonces comprendí que el mejor regalo que podía hacer a mis seres amados y en general a mí misma y al mundo era aprender a escucharme y atenderme y amarme, ¿no? Y estoy en ello. Yo siempre digo que esto es un camino que no es que llegues a un punto y ya está, ya he llegado. No, esto es un proceso que yo creo que nos acompaña hasta que nos vamos de esta dimensión, de este mundo, ¿no? Hasta nuestra muerte. Y creo que esta experiencia, evidentemente, hay quien decide irla haciendo y hay quien decide que no, ¿no? Entonces yo, para acabar de responder, creo que Sara es una persona que intenta aprender cada día, con muchos errores, pero que intenta escucharse más de ella misma, siendo consciente que estaba totalmente separada y sorda de su voz interna. Y esa reconexión conmigo misma creo que me ha dado aún más propósito en esta vida para, sobre todo, en el proyecto profesional que me dedico, Enric Orbera Institute, Institute of Emotions, Fundación Institute of Emotions, bueno, diferentes proyectos que al final lo que trabajan es intentar acompañar a las personas a ser más libres a nivel emocional. Para mí es lo más importante, la libertad, porque sin la libertad no somos conscientes de quiénes somos, en realidad. Porque vivimos inconscientes y atados a mandatos de terceros e incluso, bueno, programaciones inconscientes que tenemos. Y creo que la libertad emocional debería de ser como el propósito final que todos tenemos. Genial, pues luego profundizaremos en esto. Pero ya que has hablado del cuento del buscador, ¿tú te acuerdas cómo empezaba ese cuento? ¿Te acuerdas la primera? Sí, creo que era el buscador. El buscador no es alguien que encuentra, sino que busca. ¿Algo así? Creo que empezaba así. Eso es, muy bien decía. ¿Puede ser? Exactamente, un buscador es alguien que busca, no es necesariamente alguien que encuentra. Que encuentra, sino que, exacto. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es alguien que simplemente su búsqueda es una... Su vida es una búsqueda, ¿no? Su vida es una... Sí, sí. Y entonces... Encuentro que también me gusta mucho. Es brutal. Yo lo escuché en bucle. Ahora hace muchos años que no lo escucho muchos, pero sí me acuerdo de eso, ¿no? Lo del cementerio, lo de la libreta, los días, las horas, ¿no? Y que, al final, la conclusión era que solo el tiempo vivido intensamente, ¿no? El primer abrazo, el primer beso. Y ahora lo comprendo más, porque claro, cuando era tan pequeñita, ¿no? Evidentemente, me atraía mucho esa historia, pero no le daba el valor que ahora seguramente entendría con su significado pleno, ¿no? De hecho, justamente te iba a preguntar, ¿qué cosas tienes tú anotadas en esa libreta? ¿Qué cosas ya has encontrado? ¿Qué cosas has visto ya que digas? Pues mira, esto ya es un takeaway, ¿no? Para mi vida. Algo que me llame. Dime alguna de esas cosas que puedan inspirarnos. Sí. Pues mira, realmente, por ejemplo, en este cuento, mira, esto no lo había pensado nunca, ¿eh? ¿Qué pondría en mi libreta? No lo había pensado nunca. Mira que he escuchado a veces el cuento, ¿eh? Y nunca me pregunté a mí misma qué pondría en la libreta. Y creo que la respuesta, lo que me sale en el corazón, no es justamente los ejemplos que pone en el cuento. Porque los ejemplos que pone en el cuento, si te fijas, son, Ángel, ejemplos como de felicidad, ¿no? En plan, pues un abrazo intenso, me acuerdo, ¿no? Que ponía como ejemplo un beso, el primer beso, ¿no? Me acuerdo que decía... Te hablo de memoria hace muchos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero iba como citando un abrazo de alguien que hace mucho que no ves, bueno, cosas así, ¿no? Y realmente yo creo que en mi libreta pondría momentos, sobre todo, donde he realizado con coraje grandes aprendizajes. Y no pondría momentos como de felicidad, supongo por mi propia historia. Siempre que he vivido momentos de felicidad, los he vivido desde una mirada nostálgica, ¿no? Siempre, yo siempre he tenido como el corazón roto, ¿no? Podríamos decir. Entonces, siempre que he estado como en ambientes, ¿no? En principio aparentemente felices, yo siempre por dentro los he vivido desde una mirada más rota, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Entonces, yo te diría que en esta libreta pondría, pues, cosas, por ejemplo, miedos, cuando he pasado por momentos que yo tenía un miedo absoluto a vivirlos. Y los he vivido, los he experimentado y he acabado sintiendo amor y paz. ¿Me explico? Pondría estos momentos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo a perder a alguien muy amado, muy importante para mí, ¿no? Como era lo que era para mí mi padre, el marido de mi mamá, que murió hace tres semanas, creo. Murió el 8 de abril. Y yo tenía pánico, ¿no? Porque para mí era una de las personas como más pilares en mi vida, que cuando yo tenía cualquier bajón o problema, ¡pam!, lo llamaba a él, ¿no? Y tenía muchísimo miedo. Yo sí había perdido a personas importantes, pero tan pilar en mi vida, no, ¿no? Era como la primera muerte pérdida, ¿no? Para mí muy significativa, ¿no? Podríamos decir. Y me aterraba. Tenía mucho miedo a no ser capaz de gestionarlo. Tenía mucho miedo a cómo me sentiría, qué haría. Y mira, te estoy hablando como si... Y hace solo tres semanas, ¿no? Pero lo he vivido con mucha conciencia, ¿no? Y evidentemente el dolor no te lo quita absolutamente nadie. Ese vacío, ese desgarro de la pérdida, ese dolor, es puramente biológico incluso. Es decir, eso no te lo quita nadie. Pero sí he sido capaz de comprender de que él decidió marcharse, de que era su momento, de que cuando amas a alguien hay que respetar sus decisiones, ¿no? De cuando amas realmente a alguien has de querer lo mejor para él y no lo mejor para ti, ¿no? Que es que estuviese aquí a mi lado, ¿no? Entonces he comprendido y he experimentado varios aprendizajes que para mí han sido la primera vez y he sido capaz de llegar a ese punto como de paz, ¿no? Como ese punto de... Como cuando tienes ese entendimiento que te ayuda a sentir esa paz, ¿no? Y eso, ojo, no quiere decir que no puedas sentir dolor, ¿no? Y que no lo eche de menos, ¿no? Pero es como esa paz, esa comprensión más profunda, ¿no? Y creo que en mi libreta pondría momentos así. Momentos que tenía mucho miedo de vivirlos y que cuando los he vivido, como por ejemplo, yo tenía mucho miedo a yo estar enferma, ¿no? Los hospitales. Yo, Ángel, cuando entraba en un hospital, era la típica persona hipocondríaca. ¡Ay, ay, ay, que me mareo! ¡Ay, ay, ay, la sangre! ¡Ay, no me toco! ¡Ay, ay, ay! O sea, era como... Bueno, que me acuerdo mi pareja, ¿no? Pero ¿cómo puedes ser tan exagerada? Y yo, que no, que te lo prometo, que es que me caigo en el suelo, que me estoy mareando. Que me da mucha impresión, ¿no? Y era entrar en un hospital y, guau, ¿no? No quería salir súper, vamos, rápido, ¿no? Y claro, bueno, en mi último embarazo, bueno, sí, o sea, el último embarazo, exacto, tuve durante todo el embarazo, bueno, problemas en el riñón, de piedras de tal, bueno, que estando embarazada no me podían sacar la piedra, eso causaba obstrucción, el riñón, bueno, cólicos, una nefrostomía, bueno, una serie de cosas de salud, ¿vale? Que me hacían estar mucho tiempo, ingresada en el hospital, durante meses, y no solo eso, sino tener el pánico de perder a mi hijo, porque claro, no era solo, no estaba yo solo en peligro, sino también mi bebé, por todas las consecuencias que habían, etcétera, sin poderme medicar, porque cuando uno está embarazado, casi que solo puede tomarse paracetamol, ¿vale? Entonces, claro, con un cóligo nefrítico, tú imagínate, el paracetamol es como, bueno, no me va de nada, ¿no? No me sirve. Bueno, etcétera. Entonces, experiencias que tenía pánico, pero pánico de, bueno, de pasarlas, de transitarlas, y ser capaz de transmutarlas, y con ese coraje, y sobre todo con esa conciencia, ¿no? De ser consciente para qué estoy viviendo esa situación, ¿no? Y no solo el para qué, sino pasar a la acción de los aprendizajes, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, creo que pondría en esa libreta esos momentos. Sí, yo creo que sí. Me alegra que lo compartas, porque muchas veces, además yo hablo de lo mismo, ¿no? Solemos sobreponerar lo que es la felicidad, y la felicidad es algo efímera, ¿no? Lo importante es poder vivir las situaciones en paz, situaciones complejas, ¿no? Es decir, en nuestra vida, yo lo hablo, por ejemplo, siempre con el ejemplo del confinamiento, ¿no? Yo no podía vivir con felicidad el confinamiento cuando había gente que estaba perdiendo los trabajos, gente gastándolo muy mal, gente que no se podía ir a despedir, de sus familiares que estaban muriendo, yo eso no lo puedo vivir con felicidad. Pero yo fue una situación que, fíjate, que la viví con mucha paz, ¿no? Con mucha consciencia, que es de lo que tú has hablado, y desde ahí es donde podemos hacer las cosas, ¿no? Por eso que luego cuando hablas un poco más de las emociones, es un poco importante gestionarlas. Pero a mí me gustaría, hablando de esta libreta, que traigamos ese momento, que fue el que tú y yo nos conocimos, ¿no? Que fue cuando estabas empezando, yo creo que estarías empezando con Enric Torberá, ¿no? Con todo ese tema que hubo una crisis reputacional, un tema complejo, que supongo que fue un momento que a uno no le gustaría pasar, y estoy convencido que aprendiste mucho de él, ¿no? Si quieres, cuéntanos cuando nos quieras compartir para que la gente vea algo concreto y cómo superar eso, que claro, cuando ya luego lo ves con perspectiva y dices, guau, lo que me aportó aquello, ¿no? Pero en aquel momento no sería fácil. No, sí. Mira, es curioso y te agradezco la pregunta, Ángel, porque la verdad es que no he hablado nunca de este tema. Nunca, ¿eh? A nivel público jamás he hablado de este tema y a nivel privado casi que tampoco, porque lo recuerdo como tiempos de lucha, de guerra, de estar yo en primera fila, pero para no hacer sufrir a mi entorno, porque yo siempre he sido así, era algo que me cargaba yo sola, ¿no?, en mis adentros, y la verdad es que sufrí mucho, ¿no? Pero voy a intentar más que hablar de anécdotas mías que no pueden inspirar a nadie, que da igual, sino hablar más como de algo que pueda servir a personas que se encuentren en momentos donde tengan mucha resistencia y sobre todo donde tengan muchas críticas y donde sobre todo estén solos, ¿no?, porque nosotros los humanos tenemos una manía, ¿no?, que es que cuando todo te va bien, eres guay, tal, todo el mundo quiere estar a tu lado, ¿no? Pero cuando vienen curvas, vienen problemas, vienen críticas, vienen, como has dicho tú muy bien, problemas reputacionales muy heavys, porque tuvimos momentos muy fuertes donde, bueno, yo estaba absolutamente sola, ¿no? Porque para quien no conozca, pues, Enric Corbera, él es un autor donde hace muchísimos años, cuando aquí en España, bueno, puedo decir en el mundo hispanoparlante, nadie hablaba, nadie hablaba de la conciencia de unidad, nadie hablaba de un curso de milagros, nadie hablaba de la relación de nuestras emociones y las enfermedades, los síntomas, nadie hablaba del poder de la percepción, o sea, te estoy hablando de hace 40 años atrás, ¿de acuerdo? Él siempre ha sido un revolucionario y muchos autores, sin decir nombres, de España y de, bueno, de Latinoamérica también, del mundo hispanoparlante, muchos a nivel privado le han dado las gracias por haber abierto camino, ¿no? Porque él abrió muchísimo camino y luego, pues, gracias a Dios, mucha gente se ha sumado para hacer camino, fuerza y, bueno, pues para llevar toda esta información al mundo, ¿no? Pero, claro, ¿qué sucede, no? Pues como todo. Gente que es pionera, ¿no? Y además Enrique es una persona que él es cero político, ¿vale? Él es una persona que es tal cual, ¿vale? Es muy inocente yo que tengo el honor, para mí es un honor conocerlo a nivel personal y que forme parte de mi familia, ¿no? Claro, yo lo he visto en el día a día y cuando pasó todas estas crisis reputacionales y él de verdad que es una persona que lo que cuenta y lo que explica se lo aplica en su vida, ¿no? Que para mí esto es muy importante, esa coherencia, ¿no? De no solo lo que yo explico porque, mira, queda bonito, no, 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 me lo aplico, ¿no? Entonces, él estaba como out, ¿vale? Él estaba como, esto no va conmigo, o sea, yo no entiendo el mundo porque dicen todo esto que yo hago cuando yo no he hecho nada de esto que dicen, ¿no? Pero, claro, yo que me tocó gestionar desde muy joven, bueno, pues con medios de comunicación muchísimas noticias, programas de televisión, acusaciones súper graves con instituciones como el Colegio de Psicólogos, que por cierto ganamos el juicio, ¿vale? Porque, claro, esto no lo cuentan, no lo publican, ¿vale? Eso lo publican. Enric Corvera tiene un expediente disciplinario, pero cuando tú vas a juicio y ganas porque nada de lo que dijeron era, todo era falso, todo era una construcción falsa, todo eran mentiras, cuando no hay nada, evidentemente, ante un juez no pueden, los medios de comunicación al final saquen el titular, se inventan lo que sea, pero, claro, ante un juez tienes que tener pruebas, tienes que tener hechos, no opiniones, sino hechos, ¿no? Y cuando entras ya en esos escenarios es complicado, es complicado la mentira, ¿no? Cae, ¿no? Al final todo cae. Entonces, bueno, ganamos el juicio, entre muchos otros que hemos ganado, porque evidentemente yo, pues de muy joven me tocó, claro, al final cuando nadie te escucha, nadie te da espacio para explicarte, para desmentir y contextualizar, ¿no? Porque evidentemente, claro, tú pillas un vídeo, cortas una frase y dices que esto ha dicho esto, no, me puedes dejar contextualizar. Yo estaría en la cárcel hace muchos años y la gente me saca frases de contexto, bueno, yo y mucha gente. Exacto, pero pillaron con Enric, pues por todo lo que mueve, ha movido y sigue moviendo, ¿no? Es un volumen muy grande, entonces, bueno, pues evidentemente van a lo que realmente les pueda funcionar a ellos, ¿no? Bueno, evidentemente es como todo, ¿no? Es decir, yo lo que más aprendí de esa época es, una, cuando tienes un propósito que está por encima de ti, no estás solo, no estás solo, ¿vale? Estás sostenido por ese propósito, ¿sí? Porque como te digo, yo estaba muy sola, incluso amigas, familiares, hemos visto este programa por la tele, han dicho que estás en una secta, han dicho que no sé qué, que no sé qué. Y yo pensando, vamos a ver, ¿me conocéis? Hola, buenos días. O sea, yo me considero una persona con un pensamiento crítico espectacular. Yo siempre he sido súper escéptica, lo que pasa es que la vida, evidentemente, me ha ido demostrando que yo no sé nada, ¿no? Que soy una ignorante absoluta de la vida, ¿no? Y que solo puedo observar y aprender, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero claro, yo piensa, Ángel, que yo venía de la psicología clínica, método científico. Ojo, no digo que no sea necesario, ¿eh? Porque todo se complementa y todo es necesario en esta vida. Pero, claro, el problema como todo es cuando te posicionas, ¿no? Y estás en un lado o en otro, ¿no? Y aquí lo que no entendemos es que la gran maestría es la integración, ¿no? Es sumar para estar en ese punto de equilibrio, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, aprender que si tú confías y crees que estás en una causa que aporta algo al mundo, sacas fuerza de donde no la hay, ¿sí? Es decir, cuando tú tienes un propósito y vienen tempestades, bueno, estás ahí en el mar casi ahogándote, el propósito y el sentido de sentir que tú estás defendiendo una causa justa, que tú estás realmente aportando algo, que todo eso que está sucediendo, pues forma parte del camino, ¿no? Pero que no te define, ¿no? Ese momento de crisis no te está definiendo, sino a ti lo que realmente te define es lo que tú sientes que estás aportando y haciendo, ¿no? Entonces, esto para mí es una conclusión de cuando hay grandes crisis o ataques o críticas, sentir que no estás solo, que estás sostenido por algo que realmente, pues, cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no? Dios, inteligencia universal, cada uno que le ponga vida, universo, bueno, aquí cada uno que ponga sus nombres, ¿no? Pero fíjate, una de las cosas que ya has ido mencionando es todo el tema de gestión de emociones, ¿no? Gestionar las emociones no es fácil y muchas veces no nos damos cuenta que esto es más físico de lo que pueda parecer, ¿no? Hay una fase científica que es que el cuerpo nos habla, ¿no? Y que nos transmite información y que muchas veces no entendemos. A pesar de que, fíjate, que el lenguaje común, el lenguaje ordenador, tiene muchísimas expresiones que hacen alusión a cosas que se ven reflejadas en el cuerpo. Pero, ¿cómo descubres tú todo este tema de la bioneuromoción? ¿Cómo descubres toda esta parte de que las emociones y el cuerpo nos están transmitiendo información que necesitamos para sanar, para curar? Y que eso tiene una base más sólida que no es algo así de abraza árboles, sino que tiene una realidad que tiene, pues, mucho peso, ¿no? ¿Cómo conectas con eso y qué nos puedes transmitir de toda esta parte que creo que también es muy importante que hablemos de ella? Sí. A ver, para empezar, yo, como desde pequeñita, he tenido tantas crisis de ansiedad, lo somatizo absolutamente todo. O sea, ya por propia experiencia, desde muy pequeñita, yo lo veía, ¿no? Que tanto yo me sentía o estaba, tanto mi cuerpo se expresaba, ¿no? Es decir, ya de muy pequeñita yo sabía que esto era así, ¿no? Es más, tú cuando vas a cualquier médico, cualquier médico, sea de la ideología que sea, de la orientación que sea, de la disciplina que sea, es igual, está súper mega aceptado por la comunidad médica y científica que el estrés afecta a la salud. O sea, esto, vamos, o sea, está súper demostrado, ¿no? Sí que es cierto que cuando conozco a Enrique Corberia de su proyecto me alucina, me alucina ese entrelezamiento, ¿no? Que yo hasta ahora no había, porque yo en la carrera de psicología sí que estudias, ¿no? Un poco de psicosomática, sí que estudias un poco todo el tema de las hormonas, ¿no? Que evidentemente las hormonas se expresan y se mueven según tus estados de ánimo y tus emociones. Entonces, ¿cómo esto se impacta en nuestro organismo? Es decir, ya en la carrera de psicología también empiezas a ver algo, pero es una pinceladita superficial, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tengo el honor de conocer todo el proyecto de Enrique Corbera, claro, empiezo a ver cómo está relacionado lo que hasta ahora, ¿no? Además, el paradigma cartesiano lo ha separado, ¿no? De, no, es que tu mente está aquí, tus emociones están aquí y tu cuerpo está ahí, ¿no? Y ya está, ¿no? Y dices, a ver, aparte desde el paradigma de la conciencia de unidad, ¿no? Evidentemente todo está relacionado, ¿no? Y lo está, ¿no? Y creo que en nuestras sociedades, y estamos entrando como en una era, que estamos llamados a ser conscientes de esa interconexión de las cosas, ¿no? Y de hecho, esto está despertando en todas partes, ¿vale? Desde la medicina integrativa, desde vertientes de la psicología científica que están estudiando. Pero, claro, evidentemente todo es, ¿no? Es un proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te vas a literatura científica, es lo que yo siempre explico, de la literatura científica a la praxis médica en los hospitales hay una brecha enorme, ¿no? Ojalá seamos capaces como sociedad de actualizar la praxis médica, que es totalmente, como decía la visión cartesiana, donde el individuo está fragmentado, ¿no? Es decir, vale, tienes un problema en el corazón, pues te opero, y gracias a Dios que hay cardiólogos que operan el corazón y salvan vidas cada día, gracias cardiólogos, ¿vale? Pero, operas el corazón y ya está. No te preguntas, oye, qué hábitos emocionales tiene esta persona, qué estrés realmente puede estar relacionado con esa crisis en su corazón. Y lo que te decía, la literatura científica está repleta, pero repleta de artículos científicos empíricos que apuntan que las personas que tienen, por ejemplo, cardiopatías o problemas en el corazón, está intrínsecamente relacionado con una mala gestión, como ellos llaman en la literatura científica, una mala gestión emocional, como ellos lo dicen, ¿vale? Evidentemente nosotros lo llamamos de otra manera, ¿no? O sea, nosotros sobre todo lo que trabajamos son los patrones perceptivos, que son los responsables de nuestras emociones, ¿vale? Ahora, si quieres te cuento esto, pero para acabar tu pregunta al tema, y no enrollarme, perdona, es el tema de que, bueno, evidentemente se sabe mucho sobre esa relación de emociones y, bueno, y cuerpo, ¿vale? Y a mí lo que más me enamoró de la bioneuromoción, o sea, lo que más me flipó, es cómo no solo estudia y trabaja esa relación, sino que lo hace, para mí, como ya el triángulo perfecto, que es desde la conciencia y la percepción, ¿sí? Porque muchas personas se centran en la emoción y para nosotros, para nuestro expertise y todo el conocimiento que tenemos de nuestra metodología y todo, no es suficiente. O sea, la emoción es un mensajero, pero al final tú tienes que ir al origen y el origen es el patrón perceptivo inconsciente. Inconsciente, no el discurso de bla, 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 sino el que no está aquí, el que está aquí, dentro de nosotros que nos lidera nuestra vida, ¿no? Desde el inconsciente. Y ahí está la clave. De hecho, hay muchos autores psicoanalistas que ya hace muchos años atrás ya han hecho apuntalamientos y han hablado sobre todo esto, ¿no? De cómo nuestro inconsciente, para trascender ciertas informaciones y programas, busca expresarse a través de síntomas físicos o mentales. Lo que pasa es que nosotros no sabemos interpretarlos y no los entendemos, ¿no? O sea, no nosotros, me refiero a la sociedad en general. Sí, justamente nosotros nos dedicamos a entenderlos y a comprenderlos. Pero me refiero en general. Entonces, esto, resumiendo, claro, me impactó muchísimo. Es decir, esta interrelación y poderlo trabajar y ver cómo llegas a la historia que está detrás de la historia, guau, ¿no? Me alucinó y aquí me he quedado, aquí me he quedado todos estos años. ¿Y cuál es un poco el, para que la gente también pueda comprenderlo, ¿no? ¿Cuál es el proceso de cómo se trabaja todo esto? Es decir, mira, me duele la espalda, vale, muy bien, pero ¿cuál es el trabajo que hay que hacer serio y riguroso para profundizar e entender los mensajes que nos está dando el cuerpo y gestionar después todo esto? Exacto. Primero quiero aclarar, por si hay gente que no conoce bien nuestro método, quiero aclarar primero que nosotros no solo trabajamos síntomas o enfermedades, no, no, no. Y cuando digo trabajo es que trabajamos la parte emocional, evidentemente, todo lo que son enfermedades, síntomas y tal, nosotros vamos a sumar a los tratamientos, evidentemente, médicos, si son mentales, psicológicos. Es decir, los profesionales de la salud están ahí para hacer su parcela, evidentemente, muy importante, ¿vale? Entonces, nosotros lo que trabajamos es el desarrollo de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque también estamos ahora en momentos que todo el mundo usa la palabra conciencia, ¿vale? Y para cada uno es una cosa diferente, ¿vale? Entonces, vamos a especificar para nosotros cómo lo trabajamos y qué es, ¿sí? En resumidas cuentas, la conciencia, para nosotros, la autoconciencia, sobre todo, que es lo que trabajamos a través de la minor emoción, es acompañar a las personas a ser conscientes, a conocer los patrones de funcionamiento internos inconscientes, inconscientes. Esto lo resalto, ¿por qué? Porque muchas terapias, psicoterapias, métodos como el coaching, con todo el respeto, trabajan desde el relato consciente de la persona. Y nuestra posición, y como lo vemos nosotros, es que justamente el relato consciente de la persona es la trampa, es nuestra cárcel mental, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A través de técnicas que están dentro del método de la minor emoción, como el desafío, por ejemplo, ¿vale? Vamos desafiando el relato que explica la persona, vamos rompiendo sus conclusiones y sus relaciones causa-efecto, que nos explicamos todos aquí, brú, 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 ¿vale? Para llegar a ese patrón inconsciente, que para nosotros, y para nuestras hipótesis y nuestra metodología, es el origen, es el origen de luego todas las cosas que se van sucediendo, ¿sí? Al final, de cómo percibe la persona el mundo, sus experiencias, y cómo, a través de esa percepción de esos patrones que hablo inconscientes, tú desarrollas unos pensamientos conscientes, desarrollas unas acciones conscientes, desarrollas unas emociones, porque la emoción no es algo que viene, ¿no? Porque sí, no, evidentemente la emoción lo que te está dando es respuesta a una serie de mecanismos inconscientes que tú activas, que tú tienes dentro de ti. Y muchas veces no son ni conscientes, a veces sí, ¿eh? Que hay toda una relación, ¿sí? Pero muchas veces no sabes ni, ahora tengo ansiedad, ¿y por qué tengo ansiedad? Es que no sé por qué tengo ansiedad. Puede ser que te haya llamado tu madre hace una hora y puede ser que te haya recordado lo importante que es que le hagas caso, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que es difícil a veces uno mismo darse cuenta, ¿no? Y por eso a veces se necesita que alguien te acompañe a llegar a esa información inconsciente que evidentemente hace, en definitiva, que tú vivas de una manera, interacciones con las experiencias y la realidad de una manera, ¿sí? Y que esto evidentemente se plasme en tu salud emocional, en tu salud física, etcétera, ¿no? Porque todo baja en cascada, ¿no? Luego. Claro, en vuestro caso que ya lleváis muchos años haciendo esto y tenéis ya mucha terradictoria en muchos casos, tenéis miles de historias, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras así alguna que te venga así, que te haya empatado más, por lo que sea, o la primera que te venga por el motivo que sea, cosas que hayas visto para que también se entienda un poco. ¿De qué estamos hablando, no? Con ejemplos claros. Mira, yo, si me permites, Ángel, voy a poner un ejemplo propio, ¿vale? Porque así no tengo que pedirle a nadie permiso de confidencialidad, ¿vale? Entonces, voy a hablar de un ejemplo propio, ¿vale? Evidentemente, no me lo he trabajado yo sola, sino que me han acompañado desde el método de la binomoromoción y es algo que, bueno, pues he ido comprendiendo, ¿no? En resumidas cuentas, ¿sí? Yo, justamente, como lo explicaba antes, así lo ligo, ¿no? Yo estuve enferma en mi último embarazo, ¿vale? Y, bueno, en este caso, mi riñón, ¿no? Pues, de repente, yo ahora tengo 34 años, esto me pasó con 33, ¿vale? Yo nunca había estado ingresada en el hospital, o sea, en mi vida. Es decir, ningún problema. Síntomas de sí, de ansiedades, pues eso, diarreas, herpes, candidiasis, bueno, cosas, pero que no te provocan ir ingresada en un hospital, entiéndeme, que son síntomas y demás, pero no se considera como una enfermedad como tal que te obliga a estar ahí en el hospital, ¿vale? Vale. Entonces, claro, evidentemente dices, ok, ¿no? Yo cuando me pasa todo esto, claro, lo primero que quiero comprender es para qué, ¿no? Es decir, yo no creo en la casualidad, ¿no? Yo no creo que sea porque sí, ¿no? Es decir, la vida me está diciendo algo y tengo la oportunidad, si quiero, de aprender algo más. Total, estoy aquí ingresada con la vía, con lo que me hacían los médicos, digo, vale, pero yo quiero comprender para qué estoy aquí. O sea, ¿para qué estoy teniendo esta experiencia tan dura, no? O sea, ¿qué está sucediendo aquí, no? Vale. Entonces, yo, bueno, pues hago el trabajo, en este caso, ayudada con el método de la minor emoción y tomo conciencia de que yo estaba, bueno, mi vida estaba siendo liderada por un patrón desde hacía mucho tiempo porque, fíjate, la vida siempre nos manda oportunidades de aprender y de trascender esos patrones que nos esclavizan, ¿vale? Pero tú tienes dos opciones, observar, escuchar, integrar y aprender y trascender ese programa o no. O tienes la otra de esto, decir, ah, no quieres aprender, hostia, ah, no quieres aprender, otra, no, venga, otra más fuerte, otra más fuerte, vale. Entonces, yo, claro, como ya, pues, pues conozco, me conocía más la teoría que la práctica, todo se ha dicho a nivel personal, ahora ya tengo más experiencia personal. Claro, dije, ¿para qué? ¿Para qué, no? Vale, pues yo tenía un patrón, como te comentaba, inconsciente de dejar mi lugar al otro, siempre, ¿vale? O sea, yo desde muy pequeñita, bueno, pues desde muy, muy pequeñita, mi hermano, pues, era un estudiante horrible, suspendía todo, yo era responsable para no dar problemas en casa, lo aprobaba todo, buenas notas, bueno, etcétera, ¿vale? Y, claro, yo me había construido, o sea, mi personalidad para sobrevivir en ese contexto, ¿no? Se había construido en lo que era mi lugar, dejárselo al otro para que el otro se sintiese bien y no se sintiese incomodado por mi presencia. Por ejemplo, cena de Navidad, ¿no? Mi mamá me decía, Sara, no digas que has aprobado todo con excelentes porque tu hermano lo ha suspendido todo. Entonces, tu hermano se va a sentir mal. Si tú explicas, si alguien te pregunta, tú no expliques, ¿no? Y lo típico, la abuelita, ¿qué tal el cole? Entonces, yo me quedaba callada mirando el plato, en plan, tu mamá ha dicho que no digas nada. Porque, claro, no sea que el otro se sienta mal. Pero, claro, yo pensaba, qué injusto, ¿no? Porque mientras yo me esfuerzo, me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, claro, el otro con la play, con no sé qué, tocándose lo que nos suena, etcétera. Y luego, claro, viene el día de Navidad y oye todo el mundo, ¡ay! No, reconociendo a mi hermano, yo callada porque me habían dicho que callase, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, yo pongo este ejemplo porque yo me construí en el hacer feliz al otro, ¿no? Y en el, sobre todo, tú no te expreses o no ocupes tu lugar porque, claro, vas a incomodar a tu entorno, ¿no? Tú calladita más guapa, no destaques y calladita, ¿vale? Pues esto, al cabo de los años, ¿no? Se va construyendo esa personalidad, esa personalidad, ¿vale? Y yo llevaba años, como te he explicado antes, Ángel, pues bueno, pues liderando el proyecto de Enric Orbera Institute. Desde la sombra, ¿no? O sea, yo me acuerdo pensando títulos de conferencias, placas para redes, frases, ¿no? Que, bueno, que a veces Enric ni se enteraba, ¿no? Porque las hacía yo, bueno, pues con el departamento de comunicación, de marketing, etcétera, ¿no? Y claro, yo siempre sentía la necesidad de comunicar, de hablar. Pero no por un tema de que me vean a mí, no, no, no. Era una cosa que te nace de dentro, es que necesito comunicar, es decir, necesito expresarme, ¿no? Y evidentemente yo llevaba ya diez años, cuando me entró toda esa sensación, llevaba diez años liderando el proyecto, pues la parte que a mí no me gusta, es decir, empresarial, problemas, ¿no? Pues eso, juicios legales, administración, finanzas, comunicación, marketing, atención al cliente, todo, ¿no? El departamento académico, toda la parte más burocrática, tal. A mí no me gusta esto, nunca me ha gustado, pero lo hacía. ¿Por qué? Pues porque evidentemente yo creía en ese proyecto y pues lo di todo, ¿no? En ese sentido. Y silenciaba mi voz interna de me quiero expresar, quiero comunicar, quiero darme este espacio, ¿no? Bueno, entonces yo seguía ahí pum pum, siempre sosteniendo la familia simbólica y real, ¿no? Pam. Entonces, ese patrón grabado a fuego, como una verdad a fuego mi inconsciente, ¿no? De no, 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 no puedes ocupar el lugar que tú sientes que es tu lugar, sino debes de cederlo, debes dejarlo y debes sostener, ¿no? Bueno, pues resumiendo, yo llevaba ya unos tres años que yo sentía cada vez más esa necesidad y, bueno, eso me llevaba a ansiedad, tal, bueno, etcétera, crisis, etcétera. Y, claro, ¿yo qué hacía, no? Desde aquí, no, no, Sara, ¿cómo vas a dejar de ocuparte tú del proyecto? O sea, has intentado mil veces encontrar directores generales y jamás ha funcionado porque tú conoces el proyecto, vamos, al milímetro y yo estoy entregada a esta causa, a este propósito, ¿no? Que me trasciende a mis intereses personales. Entonces, como me trasciende a mis intereses personales, ahora yo voy a querer hacer no sé qué, escribir, formarme, leer, comunicar. Sí, realmente se me necesita aquí liderando todo este tema. ¿Qué va, Sara? ¿Qué va, no? Bueno, total, pues yo no quise escucharme, ¿vale? Esto a nivel profesional. En la misma época, a nivel personal, ¿vale? Yo acababa de ser mamá de mi primer hijo con la mala suerte, que la mala suerte no existe, sino existen las tormentas perfectas, esto sí, ¿vale? Que mi mamá, ¿vale? Justo acababa de perder simbólicamente a mi hermano y a su nieto que acababa de nacer, el hijo de mi hermano, porque la mujer de mi hermano odiaba a mi familia, no sabemos por qué es igual, se fueron a otra ciudad, desaparecieron. Total, que mi mamá, de anoche a la mañana, perdió el contacto con su hijo y con su nieto. Entonces, en ese mismo momento que mi madre pierde su hijo simbólicamente y su nieto, yo justamente, casualmente, me quedo embarazada de mi primer hijo. Entonces, yo en ese momento sentí que mi madre necesitaba, para no derrumbarse y no estar mal, necesitaba, bueno, pues estar mucho con mi bebé, con mi hijo, ¿vale? Entonces, de alguna manera, yo le di mi lugar de madre, ¿vale? Queriendo yo ser madre y estar yo con mi hijo cada tarde y estar con él, pero, porque aunque trabajase por las mañanas, pues por la tarde un recién nacido, ¿no? Un bebito. Bueno, pues inconscientemente, evidentemente, esto no fue una decisión consciente, yo le ofrecí a mi mamá, mi bebé, mi primer hijo, y entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta que yo había dado mi lugar de mamá a mi mamá, ¿no? Es decir, en todas las áreas, en resumidas cuentas de mi vida, tanto profesional como personal, yo estaba dando lo que era mi lugar a otra persona, ¿sí? Entonces, al final, esa situación de enfermedad me enseñó a indagar todo ese estrés emocional que yo tenía, que no me estaba escuchando a mí misma, no me estaba dando mi lugar, etcétera, etcétera, para resumir, y entonces, gracias a eso, yo, y con esa conciencia de ese patrón inconsciente que yo tenía, ¿no? De tu lugar lo debes dar al otro para que sea feliz, ¿vale? Entonces dices, no, esto es una verdad que solo me destruye a mí, ¿no? Y yo tengo que darme a mí mi lugar, tengo que escucharme a mí, y luego, evidentemente, dar lo mejor de mí al resto, ¿no? Pero no al revés, ¿no? Entonces, cuando tomé conciencia, entonces, la parte más difícil es pasar a la acción, y es ponerte en coherencia, esa parte más difícil, ¿vale? Entonces tuve que empezar a decirle a mi mamá, mira, no vengas cada tarde a casa, ay, ¿por qué? No, pues porque yo quiero estar con mi hijo, sino es que no me das espacio a interaccionar con mi hijo, estás tú siempre, entonces yo no puedo conectar con él, ¿no? Y yo quiero conectar con mi hijo, ¿no? Bueno, entonces entré en un proceso de reestructuración interna espectacular que me ha llevado a estar al día de hoy, pues, ¿dónde estoy ahora, no? Así que esta es como la relación que hay entre nuestra información inconsciente y cómo nuestro cuerpo, a veces, gritando, intenta decir, por favor, sácame de aquí, ¿no? Así que esto. Pues yo creo que toda la entrevista ha sido un ejemplo brutal de coherencia, de cómo te has expresado, de cómo... Me hacía mucha gracia porque ha dicho, esta es la primera vez que lo cuento, no te puedes imaginar la cantidad de personas que han estado aquí, y no sé por qué, pero como es un salir de la memoria espiritual, la gente aprovecha para contar cosas que dicen, oye, esto es la primera vez que lo cuento, hace muchas veces, así que te agradezco que lo hayas hecho. Y fíjate qué bonito que decías que lo que necesitabas era expresarte, yo te he visto expresándote, Sara, te he visto siendo tú, trayendo tu mensaje, y me gustaría acabar con una pregunta, dentro de esta parte de coherencia. Ha dicho que tú siempre habías sido muy estética y que la vida te ha ido demostrando cosas, y siendo cosas, y aquí estamos en un sitio que se llama así, salir de la memoria espiritual. ¿Qué concepto tienes ahora de esa vida con mayúsculas? Como han dicho, que cada uno le ponga su nombre, que te ha demostrado la vida para ir cambiando ese escepticismo hacia otra cosa, ¿no? ¿Qué te ha mostrado? Pues han sido el cúmulo de experiencias de dificultad donde solo mirar al cielo, ¿no? Era ser consciente de que hay una fuente, o sea, hay una inteligencia que nos sostiene, sin lugar a duda, porque a mí me han sucedido cosas que no se pueden explicar desde la parte racional, desde la parte empírica, desde la parte, ¿no?, pues más de esto, ¿no?, de, podríamos decir, más académica, ¿no? Y yo a través de la serie de dificultades que he ido teniendo me he dado cuenta que, sin lugar a duda, hay algo que nos sostiene, hay algo que yo, de verdad, no le tengo un nombre en específico, me sale decir esto, ¿no?, la fuente, ¿no?, de lo que nos sostiene, pero vamos, cada cual lo que quiera, ¿no?, pero yo no tengo ninguna duda porque yo he sentido, ¿no?, he experimentado este sostén, esa fuente que nos sostiene a todos, ojo, la diferencia es que hay almas que son conscientes de ese sostén y hay otras que luchan contra ese sostén y no se dan cuenta, ¿no?, pero, en definitiva, hay un amor infinito en esa inteligencia que nos sostiene, hay un amor infinito a acompañarnos, a trascender, a aprender, a estar más cerca de nosotros mismos y la verdad es que yo no tengo ninguna duda porque he tenido experiencias de, ya te digo, era una persona muy racional, muy escéptica y la vida se ha encargado de demostrarme que estaba muy equivocada y que realmente hay un algo infinitamente amoroso que nos acompaña, ¿no?, y no tengo ninguna duda que eso es así, ¿no?, así que sí, ya no soy escéptica, la verdad es que no. Pues muchas gracias, Sara, por compartirlo, por abrirte así como has hecho en el canal. Vamos a dejar por aquí todos los enlaces, toda la información, por supuesto, os invito a que sigáis a Sara, al Instituto de las Emociones, yo le digo en castellano que se me hace mejor, y, por supuesto, también a Enrico Verá, para que alguien no lo conociera porque ya, como tú dices, es que ahora hablamos de estas cosas con normalidad, pero es que hace 40 años esto es la ciencia ficción y, bueno, pues yo que ya llevo también aquí un tiempo dando algunas vueltas en esto, pues te das cuenta que, joder, como qué maravilla hoy poder hablar de estas cosas con esta normalidad, con esta tranquilidad, respetando cada uno con su lenguaje y que ojalá, pues, que esto que hacemos pues siga todavía abriendo porque creo que aún queda mucho por hacer. Creo que los que estamos vamos a terminar en este lado de la conciencia o de la luz, creo que aún tenemos mucho que iluminar, así que que sigamos aportando desde esa unidad. Yo creo que hay una cosa que has dicho que creo que es muy importante, que aquí estamos todos para sumar cada uno desde su visión, desde su aporte, ¿no? Cada uno tenemos una labor y que estamos para contribuir. Así que muchísimas gracias, Sara, de verdad, de corazón y que seguimos caminando. Y los que nos habéis visto, por supuesto, compartir, difundir, que ya sabéis que este contenido está hecho para eso, desde este amor, así que, bueno, pues nos seguimos viendo el camino. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Ángela. Gracias. Gracias.